Yeah, ya perdonen, cabezame ha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Guerra ya seguido hasta series porque no tiene infancia Brink Bang Attack, atacados del planeta rama Pecetas son Goku, rivalidades Saiyan Ayer got Vasco, en castellano Ryan Mola más en catalán, prefiero Null Tintan Al candy de Jokistán, Daniel no lo me flipó Son Goku, Potain, Trillin, Pan, Time, Dan, Tratau, Tensin, Hanson Cuando el niño me flipaba en segundo nivel Tata no venció a ser luna, tan pronto vidrio Nadie podía comprar ni el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer Cabo la Genki que armonizó por el Jimbo y Freezer Remodelado se dio a frente de la espada de Trunks Los Oslarus venían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, usó la caridad Contenía a Kinderan dentro del tapio Las bolas de dragones cortidas por el mundo Vendiendo radar y capturas, habrá que poner números Murió junto a Goku, en Jettas el Garguan Apago Al no tuvo fruto con los guerreros que plazan Toda la fuerza aumentaba, a no se cuantos chillies Belletas de Coco Colace por Bobby Trink Corbatita y Kremlin se convirtieron en piedra Por Dabra y el Gran Salomón se revela Pelea contra los terroristas de la ciudad Dragon Ball Rap, Bojang, mi bola de drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real hay diecinueños de entrenamiento Los danzoides destruyeron del Dr. Ger a los torneos Casi siempre Goku quedaba primero Los cielos se apalán, que siempre hay allí no vaina Mientras de haber llegado sobre un tronco, acá un pai pai Tules, la puta del poder El Pokal, Juni de este grande En un momento a joder, alumbias mágicas La murierdas mágicas Calle sin Bejeto, el resultado de tu cara Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Bejeta Yanema no pudo acopararse al poder de Golleta Adotrans en tercera, era un matibón Cuando alguien perdía la puta, lo resucitabas chero Bulldog, Bulbapu, Ardenda, todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, gire un cambio de cuerpo Dodor y Azar con rodos, acabaron muertos Schoolers, baby, dragones de cada estrella Bardos hizo lo posible por descender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte